Se filtra audio de la supuesta traición del Mayo Zambada contra los chapitos, en el audio podemos escuchar que la gente de la chapiza piden ayuda a la gente de Mayo Zambada para rescatar a su líder Óbido Guzmán, a lo que ellos responden con algunas excusas y le niegan la ayuda a la chapiza. Momento después también podemos oír que la chapiza le advierten que habrá guerra contra los de sombrero o sea el Mayo Zambada. Los chapitos fue el del sombrero, eso es lo que se dice para acá, porque nadie tenía la ubicación de los chapitos y más que el del sombrero y qué casualidad que fue y cayó el helicóptero para allá echando vergaso y arremangó a todita la gente. Ya todos nos estamos preparando, pero aquí la guerra va con los del sombrero. Ocupamos lo que les dije, ocupamos que tienen los papazos ahí en el aeropuerto, en la raya, en la raya, a los aviones y esos mal no les tienen los que salen en el aeropuerto. Ocupamos que en el aeropuerto tienen los papazos ahí en la pista. Bien topeada, bien topeado, bien topeado, aquí le llamamos al aeropuerto y la vi copiado. No, vos, bien topeado, bueno, es por el camarismo y no me hay que haber hecho una cancana, ahí te ubique una mancha del rancho perigo y pero aquí estamos a la vez ocho la mano. No puedo pedirle que aquí estamos y diciendo la parte del equipo de NASA, aquí estamos. Con la copia, con la copia, la gente yo lo hago, quitamos que son marías estando deformados, boludo. Con copia, los alas ha quemado también entre la brecha, entre que son marías aquí regado, estando regado. Con la copia, parte del equipo, el 14, la freya de la campana, aquí el...